Los casi 30 millones de jóvenes en México pueden hoy vislumbrar un horizonte más prometedor, con la aprobación del bachillerato obligatorio y gratuito por parte del Congreso de la Unión. Sus oportunidades de superación y de lograr una mejor vida se amplían. El objetivo es que las nuevas generaciones queden a salvo de ser parte de los 7 millones de los denominados ninis, que ni estudian ni trabajan, gracias a una cosecha legislativa en la que trabajó arduamente el diputado federal por Hidalgo, Canec Vázquez Góngora. Después de presentar su segundo informe de actividades en la 61. legislatura 2009-2012, donde se precisa lo realizado durante los últimos 12 meses, este diputado de 32 años y miembro del Partido Revolucionario Institucional PRI desde 1994, habla en entrevista con Vértigo sobre sus principales inquietudes. Siempre hablar de frente y decir la verdad. La gente no podemos traerla dando vueltas y vueltas y vueltas. La gente se cansa y tampoco le puedo mentir.